...amuflajeado, no sé, no tengo ni idea. Bueno, en este momento otro de estos... Ah, este tiene una metralladora pesada. ¿Para qué es esto que...? Bueno, vamos a tener que... ¿En serio? Se... Bueno, bueno. Se están poniendo un poquito muy... Muy fuertes estos chavos. Creo que les subía el normal. Se están poniendo un poquito más densos. La... Como dicen por aquí en México, la computadora. No, la vida artificial. Se está poniendo un poquito muy duro, pero... Voy a tener que ingeniarme. Acá es donde tengo que aprender una estrategia. Para que no me estén dando y recubrirme otra vez. Ya verán de qué distancia está. Y sí me logra quitar un buen tanto de vida. Me voy a tener que deshacer primeramente de este... ¿Cómo les puedo decir que es un cañón? ¿Un bombardero? Pero bueno, lo tendré que sacar antes de que me esté sacando... Me esté matando a veces. Porque solo uno de estos me deja casi en rojo, en full. Y más que bien este atrás de mí. ¿O granada? Tengo que ver cómo lo saco. No, lo voy a matar primero a él. Después... Muy bien, golpe. No, tiene una combinación muy peor aquí. Me estresan estos tipos. Me estresan, pero... Aquí estamos, acá estamos. Le vamos a dar, le vamos a dar, le vamos a dar. Disculpen si en ese momento... Estoy pensando... Así como ven, estoy pensando si edito estas partes donde estoy perdiendo. Pero no lo creo editar. Porque... ¿Por qué no? Me hacen quitar pedazos y... Hay veces el audio se desfaza. Pero no, no se preocupen. Ah, acá hay cobertura. No lo había visto. Acá me voy a cubrir. Muy bien, muy bien. Mato a uno. Muy bien, mato a otro. Pum. Fuera tú. Granada. Tómalo. Toma por culo. Ya está. Solo me falta... El... Que está blindado. Ahora voy por ti. Al tú por tú. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Brinca, brinca, brinca. Papá. Vean esa jugadita. De este... Enfrente hacia atrás, señores. Eso es lo que deja la experiencia en Carlos Dutti. Black Ops 3. No he subido capturas de Black Ops 3. La verdad. Porque soy malísimo. Como ya mencionaba anteriormente. Malísimo. Estoy bien mancasio. Siempre juego multiplayer. Me gusta jugar en multiplayer. La verdad la campaña. Me estaban preguntando si iba a subir la campaña de... El Black Ops 3. Pero ya está muy quemado. Chavos. También Tintafall. Pero... A mí me gusta mucho la mecánica del juego de Tintafall. Incluso ahorita no lo había jugado. Es primero más que lo estoy jugando. Mientras lo grabo. Estoy jugando. Por eso mi tardanza en los videos. Chavos. Sin que fallo. Porque no sé cómo está el mapa. Chavos. Disculpen por interrumpir. También estaba escuchando lo que estaba mencionando. Mi compañero. Dice que acá descubrí que... Es una área de ensamblajes de casas. Viéndolo bien tienen razón. Que crean casas para cuando ellos destruyen el... Bueno, los enemigos o son mercenarios. Quien sabe que sean. Pero... Hacen casas. Pero casas para que las hacen. O sea, si son malos. Los malos destruyen las cosas, ¿no? Creo que son de los malos buenos que quieren salvar a su... Soldados. Y quieren darles propiedades y casas. Bueno, no sé. No tengo ni idea. No sé. No sé. A mí no me pregunten. Pero... Están haciendo casas. Ay. Creo que tope el micrófono. ¿Se escucharon en ese momento? O sea, que tope el micrófono con el mando. Bueno, ahí no hay nadie. Esa arma que tienen de láser. Como les comento. Esa arma láser que tienen. De color rojo. Me gusta mucho. Porque... Cuando ese... Agarra patas. Bueno, les digo. Me tendría que esconder un rock para... Me voy a tener que esconder para reponer vida. Estas armas de color láser. Si llegan a darle a un enemigo que es orgánico. O un humano. Explotan. Y me gusta mucho la animación cuando explota. La verdad. Soy muy... Me gusta mucho el gore. La verdad. No demasiado. Pero me gusta ver que... No censuren nada. Porque es... Está padre, ¿no? Veo original cómo es el diseño de... Pero bueno. Sigo... Sigo viendo que se estén ensamblando las casas. Bueno, esta agarre... Esta metralleta la uso mucho. No es una metralladora. Es una metralleta ligera, mejor dicho. Esta la uso mucho en el multiplayer. Fíjense que en varios juegos multiplayer que he jugado como Crysis. Bueno, hago énfasis. Es Crysis 3 en multiplayer. Black Ops 3. Y en los demás Black Ops también como el Modern Warfare. Y otras ediciones. He usado a metralletas ligera. Y nunca, nunca en mi cochina Vidal. Las uso. Nunca las uso porque no me gustan. Aparte que son grandes. Te quitan movilidad. Tardan mucho en disparar. Pero sin embargo aquí en Titanfall. Esta metralladora es ligera. Y funciona muy bien en el multiplayer. Es la más cachona la que uso. Es la más canchona que uso, chavos. Es mi nina. Porque con ella hago mis matanzas. Con este tengo la mayor cantidad de rachas de matanzas. Y me funciona muy bien. La verdad se las recomiendo. Y hablando. Por hablador me pasó. Me acaban de matar. No se preocupen. Creo que ya vamos a terminar el capítulo. Algo me dice que ya vamos a acabarlo. Felices. Y contentos señores. Pero sin embargo estamos acá. Echando el gatillazo. A mi me gusta jugar mucho este. Bueno como estaba mencionado. A mi me gusta mucho jugar Titanfall. Me gustó mucho la manera de la campaña. Que se está llevando a cabo en este momento. Me gustó mucho la dinámica. Más que nada. ¿Sabes lo que me gusta más? Sobre la campaña de Titanfall. Es que la ambientación. Tanto como cuando iniciamos primeramente. En el área. Se estuvo genial. Me gustó. Me gustó mucho cuando en el primer capítulo. Cayó la baliza. Y pues tuvimos que pelear primeramente. Después despertar. Y la ambientación. El área. Los animales. Tiene buenos gráficos. A mí me gusta mucho. Claro no tengo la televisión más grande. Es una LCD nada más. Pero me convenció mucho. Este tipo de animaciones. Ah viéndolo bien. Fíjense que sí. Son casas los que están armando. Me acabo de ver que están. Tienen escaleras. Tienen cocinas. Bueno. Yo voy a buscar como salir aquí rápidamente. Porque no me vuelve a pasar lo mismo. Ya llevo. Creo que. Más de 30 minutos grabando. Algo me dice que sí. Como lo sé. Porque tengo la grabadora ahí. Eso fue más falso. Fue más falso que quién sabe qué. Le di un golpe. Y ya le había disparado. Ay. Qué horror señores. Otra vez. Voy a ir rápido. Ah. Me quedé en esa parte. Ahí está casi el tipo. Ah. Me bueno. Se salvó mi punto de control. Hasta aquí. Es que voy a volver a realizar todo eso de brincar y todo. Bueno. Vamos. Voy a avanzar lo más rápido posible. Otra vez. Garrapatas. Se están poniendo densos chavos. Se están poniendo muy densos. La verdad. Lo desconozco. Porque se están poniendo así. Lo puse normal. No es difícil. Pero bueno. Vamos a darle a todos. Con lo que se pueda. Si dejo de hablar un poco. Es porque estoy concentrado. Porque me frustra. Y me estresa. Volver a hacer lo mismo. Más cosas. Odio hacer las cosas dos veces. Chavos. La verdad. Los odio. Pero bueno. Aquí estamos jugando. Es un juego. Es para divertirse. No es para estresarse. Ah. Si se fijan muy bien. Acabo de ver que están terminando una casa. Es algo que estoy viendo de reojo. En esa parte de la izquierda. Armando una casa completa. Ah. Bueno. ¿Dónde están? ¿Es un robot? Sí. Los robots. Están trabajando matarlos. Pero si les das en la cabeza directo. Se mueren. Si les das en las piernas. A la mitad de la cadera. Estos. Se arrastran. Y si dejas que se acerquen. Van a explotar. Son bombas. Fíjense. Si es cierto. Te termino de armar la casa. Ya. ¿Hay quien tira eso? Me voy a meter esta. Porque si no. Yo siento que si me quedo en la zona de ensamblaje. Me van a llevar al lugar donde debo llegar. Claro. Es algo lógico. Me dijo que siga el área. Uy. Doy un respiro, chavos. Creo que se terminó los disparos. Vamos a ver un rato. Me siento entumbido. Venga. Te escucho. Te escucho, compañero. Yo siempre estoy bien. ¿Qué elijo? Creo que está toda la zona de ensamblaje, chavos. Ya escucharon. La zona de procesamiento de comida. Con mi suerte, este lugar se va a poner patas arriba. O al revés. Considerando las circunstancias. No creo. Vamos a darles. Después, creo que. De darle a todos. Vamos a tener que. Seguirse delante. Recordemos, chavos. Que nuestra misión es. Buscar a Anderson. Creo que Anderson. Es uno de los compañeros. Que tenía algo que ver. Nunca escuché de él. Cuando inicie el juego. Solo. Recuerdo cuando entramos a Primeras al Titanos. Dijeron que. Una de las segundas misiones. Era buscar a Anderson. Soy implacable. Soy como Liam Neeson, ¿no? Uy, uy, uy. ¿Por qué se quedó así? ¿Por qué se quedó así, señores? Cambiaron la posición de la pantalla. Ni eso me va a parar. Vamos, señores. Vamos. Ni eso me va a parar. Hop, hop, hop. ¿Dónde hay un lugarcito? Hop, hop. Ok. ¿Se atoró esto? No. Vamos, vamos. Acá está la salida. Brinca. Ok. Me estoy mareando. Me estoy mareando. ¿Cómo está esto? ¿Y aquí? No, no llego. Uy, uy. Volví a caer, chavos. Voy a seguir por las casas. Vamos. Hay salido por aquí. Y solo de eso me da doble la cabeza. Solo de eso me da doble la cabeza. Dolor de cabeza. Igual. Te voy a buscar y te voy a dar como le hice aquí. Hasta por los dos lados, señores. Pero denme chance. No busco cómo subir, cómo subo el arbolito. No. ¿Sí? No. Vamos a ver esa armazón. Ok. Voy a brincar ahí. No. No veo que esté cerca de la animación. Vamos a ver esta cajita, esta cajita. ¿Sí? Muy bien. Ah, ya encontré dónde. Ya encontré dónde, chavos. Vamos, vamos, vamos. Ay, solo de esto me mareó. Ya estuvo. Uy, uy, tengo que llegar a ese carrito. Es que me llegó a confundir en el momento que viraron las cosas. A ver, ¿cómo acá? Sí, no era una gran cosa. ¿Cuál plataforma? Ey, pero ¿por qué acá están tirando las cosas? Fíjense. Que acá suben las... Es de la nueva y de esas que bajan son viejas. No, pensé que era un basurero. Un recolector de basurero. Ya saben, de esas áreas industriales que tienen basureros. Ustedes saben, ¿no? Ya saben de lo que hablo, ¿no? Pues si no. Trituradoras gigantes. ¿Qué es esto? Ah, estoy fuera. ¿Estoy fuera? Sí estoy fuera. Pero no entiendo. Voy a recorrer un poquito para ver dónde estoy. Algo me dice que estamos encerrados. No entiendo. No entiendo. Ah, ya entendí. Ya entendí. Fíjese que... Todas las casas construidas que hicieron... Es un escenario. ¿O es una maqueta? Es un escenario, señores. Le di al clavo. Uy, paga unos los... Tírame lo que tengas que tirarme. Sí, es un escenario artificial. Yo me imagino que ahorita me van a tirar hordas. Es lo más lógico que se puede hacer. Hordas y... No sé, probar mi capacidad de tiro. Pues me preparo. Estoy aquí. Que vengan. Que vengan. Me gusta mucho cómo tienen esa zona del globo que cambia la temática del fondo. Bueno, voy a esperar a ver qué dicen. Creo que va a haber algo. Bueno, acá escuché que dicen desplegando sujetos de batalla. Sí, nos están... Los van a atacar. Oh, shit. Compañeros. ¿Son míos? Malos. No. Oh. Me tienen como su piloto. Creo que los tengo que proteger. ¿Espectro? Ah. ¿Qué son espectros? No sé qué son espectros, pero... Esos son mis compañeros. Y creo que los tengo que proteger. Sí, los tengo que proteger. Bueno, voy a tener que protegerlo. Ah, los espectros son los robots. Creo que sí. Tengo que estar protegiendo a esos únicos tres que son compañeros. No lo creo usar, pero dame chance. Si se pone complicado, lo usaría. Bueno, chicos. Tengo que estar protegiendo a esos compañeros, pero... No veo que esté tan difícil. No creo que nos puedan proteger. Y como todos los jugadores sabemos que si tienes que proteger a alguien, por lo menos uno tiene que morir o dos. No sé. Y aquí... ¿Qué conchas va a salir? ¿Es en serio? Uy, yo me alejo. No tengo titán para este. ¿Qué hago? Uy, tengo que ir a proteger a estos zapos. Uy, 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 uy. Algo me dice que voy a morir un poco. No, huye. Huye, huye, huye. Ok, voy a ir a buscar unas armas. Dame chance. Uy, corre, corre, corre. ¿Dónde hay aromas? Voy a buscar un arma. Desplegando ríper adicionales. Si no me preocupa. Bueno, para sentirme mejor. Ojalá haya un lanza granadas. No sé. Un lanza misiles. ¿Qué es eso? Ah, es lo que necesito, señores. Creo que es un lan... Es lo que tiene una pistola láser. Vámonos. Vámonos. Mataron... Oh, garrapatas aparte. Uy, protégete. Andrame, tranquilo. Estoy tratando de protegerme. Estoy igual. No me estás dando chance. Creo que acaban de matar a mis compañeros. Qué tristeza, señores. No soy el mejor piloto de todos. Voy a tener que dejar de jugar. Nah, me vale pito. Yo sigo con mi misión. ¿Eh? Ya estuvo, ya subió, mire. Nah, no era tan duro como pensaba. Ah, hay que más munición. Hay que más. Granadita. Señor, me estoy librando de esta sin morir. Si no muero, señores. Se veía muy bueno, la verdad. Porque ya se me hizo muy... Siento que ya grabé más de 30 minutos. Pero no sé por qué. Bueno. Ya ven que la metodera ligera es muy buena. No tienes que cargar entre... Ah, se rompió el muro. Se rompió. Escuché que diga algo del muro. Pero no pensé que era acá cerca. Un poco entretenido, pero sí. Tendrás que explicarme esa expresión después. Sal de ahí en cuanto puedas. Detecto una apertura por la pared exterior. Marcando tu interfaz. Sí, sí, ya lo escuché, ya lo escuché. Dame chance. Creo que está lleno de bastarros aquí. Otra vez esos con escudo. Me llevan... Me tienen colmado la pancilla de esos... Garrapatas. ¿Ves, vente? Un error de cálculo. Me subestimaste nada más. Pero bueno, bueno, bueno. ¿Quién iba a decir que soy el genio de este mundillo? Vamos. Terminé el escenario, chavos. Hace rato en el capítulo dije... ¿Ese es el capítulo más largo que había jugado? Creo que me arrepiento de haberlo dicho, chavos. Este es el capítulo más largo de todos. Me está llevando más tiempo de lo que pensaba. Sentí que no tardó nada, pero... Fíjense que siento que ya grabé más de 10 minutos. Más de media hora. Creo que se me está complicando la grabación. Voy a checar. Ya llevo casi 39 minutos. Y no hemos conseguido la... Están peleando a ser de dos. Uy, entonces me tienen un buen precio en la cabeza. Vamos a ver si esta chava que dice ser la mejor de este juego, vamos a ver si me puede dar batalla. Porque Kane estuvo muy fácil, la verdad. No estuvo muy difícil. Me vi forzada a hundir todo el complejo. ¿Qué? ¿Pueden considerar excesivo? Lo es. Sugiero la evacuación inmediata. Monstruo. Va a destruir todo. Es muy extremista, exageroso. Solo por un hombre. Sí, yo lo haría, la neta. Se me está con más de paciencia el tipo, destruyó todo. ¿Y eso qué es? Ok, algo va a soltar eso. Mejor me preparo porque hay muchos. Ah, son de esos monstruos, Corazon. Ellos manejan creo que el lugar. Ya se fijaron muy bien. Tienen animales aquí atrapados. Son los que cuando se pelean... Creo que ellos manejan la vida artificial aquí, señores. Ay, pues ya necesito encontrarte y ya quiero acabar con esto. Bueno, aquí está medio raro. Más robots obreros. Bueno, ¿dónde tengo que ir? No sé dónde estoy, pero estoy perdido. Dale. Oh, ya he necesitado mapita, señores. Ok, voy por ahí. Odio a estos robots garrapatas, la verdad. Los odio demasiado. Ah, me cayó un rato en la neta. Bueno, bueno. ¿Dónde está estoy? ¿Dónde está el punto de control? No, no encuentro el punto de control, chavos. Ahora no lo encuentro. ¿Si me tiro? No, no, no. No me voy a arriesgar otra vez a repetir las cosas. Mejor voy del ladero. ¿A ti voy a la puntita? Si hay algo, pues me tiro. Ok, creo que sí hay. Acá. Voy a ir. Me voy a arriesgar, ni pedo. Ah, cierro aquí. Ah, yo otra vez tengo que pasar por un desambla. Ah, muy bien. Hizo un hueco esa cosa. Creo que tengo que ir por ahí. Bueno, voy a brincar. Brincar. Ahí está la sombrita. Hay un casco ahí. ¿Ya se fijaron? Hay un casco. Lo voy a agarrar. Vamos, vamos. Ay, me pasé, me pasé, me pasé, me pasé. Uy, entero, es una de guerra. No, salte, salte, salte. No, ya sé que estoy llegando. Casco de piloto recogido. ¿Ese es mi robot? Ah, ya lo encontré. Vámonos. Ay, ya te extrañaba, compañero. Las cosas contigo son más fáciles. Vengan, vengan. Una salida más allá del domo. ¿Dónde? Ok. Mientras tú me marcas las cosas, por mí no hay problema. Ya vieron, ellos manejan en... Como se dan cuenta, son escenarios que ellos manejan. Y le ponen animales o no sé qué sé yo. Pero yo pienso que hay animales ahorita. Estoy peleando y pues... Ellos manejan esto. Son los monstruos. Es como los juegos del hambre, ¿no? Se acuerdan cuando el domo gigante y... Tenían que pelearse entre ellos. Pues casi iguales, así. Dale, van a tener que matar a estos covatos rápido. Vamos, 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 vamos. Yo no voy a esperar, la verdad. Los voy a matar todos, los dos juntitos. Oye, esa arma que acabo de agarrar está muy buena, chavos. Dispara, ¿cómo se llama? ¿Este puede volar? Ok, eso no lo he contado con ellos. Me bajó mucha vida en que se vinco. Tiene unas... Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que me pegó? Tíralo, 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 tíralo. Estoy muriendo. Me hizo una pila. Uy, Dios mío. Mejor me alejo, así no voy a morir. Me hizo una pila. ¿Dónde hay una pila? Ah, cuando los mato, dejan unas pilas. No lo sabía, me acabo de dar cuenta. Vamos, vamos, vamos. Vale, ya está, ya está. Ya vamos, vamos. Estoy tranquilo, ya puedo respirar. Wow, wow, wow. Estuvo a punto de ver las cosas muy cerca, chavos. Estaba viendo, mira, pero... Horrible. Bueno, vamos, vamos. Bueno, voy a seguir avanzando por aquí. Sí, llegamos al jefe, señores. Llegamos al último. Ese tramo lo tuve que editar. Sí lo edité porque el video ya se accedió más de los 30 minutos. Y solo tuve que editar un pedazo. No fueron muchos. Solo fueron como 15 segundos que tuve que editar. Pero a darle con esta morra. Oh, desaparece y aparece nuevamente. Dame chance. Tengo que ir. Muy bien, usaré el núcleo. Uh. Ah, mira, vuelo. No sabía. Dale, 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 dale. Sí, lo tengo que hacer porque no retrasa. Es todo. Señores, es todo. Es todo. Tanto tiempo me está amenazando. Me hizo correr por varios lugares. Por este lugar que es un lugar de ensamblaje. Y es solo para eso. Señores. Hecho, si hago un top de los peores jefes. Esta sale en el primer lugar. La neta. No, no hice nada. Tres balazos y tres gatillazos ya estuvo. Bueno, chavos. Creo que este es el final del capítulo. Les comento que les voy a traer el siguiente capítulo. Este sí tuvo una gran cantidad de tiempo. Creo que fueron 45 minutos. Bueno. Si llegamos hasta este punto del video y les gustó. Les invito a darle un buen like al video. Y posteriormente les invito a unirse al canal. Y nos vemos hasta la próxima compañeros. Hasta luego.